Euforia en las bolsas europeas en esta jornada de lunes que están cotizando con muchísimas alzas ese triunfo del candidato de centro izquierda Emmanuel Macron en la primera vuelta de las elecciones francesas. El mercado está descontando que el efecto Le Pen, es decir el terror a que Marine Le Pen gane las elecciones finalmente el próximo 7 de mayo queda totalmente anulado y que será entonces cuando se imponga Emmanuel Macron definitivamente y se convierta en el nuevo presidente de la República Francesa. Fortísimas subidas en el IBEX 35, también en el DAX, en el CAC, en todos los índices europeos. El IBEX 35 ahora mismo sube un 3%, ha pulverizado la resistencia técnica de los 10.500 puntos y cotiza en niveles de 10.700 puntos. Ha marcado un nuevo máximo anual en los 10.764 puntos. El CAC 40 está registrando también unas subidas muy importantes del 4%, alzas en una sesión no vistas desde 2012 y también importantísimas subidas para el DAX que está muy cerca de sus máximos históricos. Especialmente bien lo están haciendo todos los bancos, el sectorial bancario europeo sube más de un 6% y dentro del IBEX 35 tenemos que destacar a todas las entidades cotizadas, pero especialmente a BBA, CaixaBank y Sabadell pulverizando también niveles técnicos. Esto es lo más destacado en esta jornada, sin ninguna duda, cómo están cotizando las bolsas europeas. Ese resultado en las elecciones galas parece que se elimina absolutamente ya la incertidumbre en torno a Francia y los inversores y los mercados pasarán ahora a otra cosa. En cuanto a los bancos, continuarán siendo protagonistas a lo largo de la semana aquí en España porque el miércoles tenemos resultados de Santander, el jueves tenemos los de BBVA y los de Bank Inter y el viernes tenemos los resultados de Bankia, de CaixaBank y de Sabadell. Una última cosa, el IFO alemán del mes de abril de clima de negocios ha situado en 112,9 que es su mayor nivel desde julio de 2011.